Buen día, 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 buen día. Buen día, 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 buen día. ¡Buen día, caracol! Buen día, sol, árbol, buen día, lluvia, buen día, nube, buen día. Buen día, Eva. Buen día. Buen día, manos, piernas. Buen día, cara. Buen día, cuerpo. Buen día. Buen día, día, día. Buen día. Buen día, 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 día, día. Pugliese, pugliese, pugliese. Buen lunes, amigos. Hola. Buen día. Lunes, países, arrancamos el Club del Moro. Gracias por estar ahí. Gracias por ser parte de esta familia radial. Recuerda que tenemos nuevo horario, desde ahora a las cinco y media hasta las diez de la mañana, ¿eh? Bueno, sin escalas, en un rato ya todos los premios, como siempre la buena onda. ¿Ya se pueden empezar a contactar a qué número? Si es al once, tres, setecientos, cero, cien. Te lo repito, once, tres, setecientos, cero, cien. Va dejando tu mensaje para el Club del Moro. Agárrense fuerte que esto arranca, vamos. El gran Eminem hacía alusión a los espaguetis de su vieja en Lose Yourself, la canción Lose Yourself, donde hablaba de los espaguetis de su mamá. Y años más tarde, ¿qué lanza Eminem al mercado? ¿Qué lanza? ¿Una fábrica de pastas? No me da, espaguetis. No, la salsa. Ah, qué genial. Ah, los espaguetis de mamá. Muy bien. Claro, dice que es su comida favorita, que la salsa que hacía su vieja era algo muy, muy, muy característico, muy, 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 que a todo el mundo le gustaba. Sí. Cada persona que probaba ese plato de su madre no olvidaba nunca más, y él tampoco. Pasaron los años, lanzó en el 2017 para un evento una edición de la salsa esta, de Mamos Espagueti, y ahora sale al mercado una famosa marca de salsas, le compró la fórmula. Qué genio. Y lo lanza, pero es raro, porque es como sacar, no sé quién será el Eminem argentino, no sé si hay. Un músico, el Levinson que aprendió. Claro, Masterchef. Juanse. Juanse, claro. Diego Torres. ¿Qué podrían sacar de su vieja que hace bien? ¿De mi madre? Sí. Toda su comida. No, un costurero vos. Ah, bueno, pero yo diría de mamá, sí, como una cosa de emergencia. Sí. Claro, pero las milanesas de mi mamá no tienen. Las milanesas también. La tarta de jamón y queso, de mi vieja. Muy rica. Qué bueno que te redimiste, porque la otra vez con la polenta la mataste. La polenta salía dura. Fue serio, eh. Era un bueno ladrillo. Qué cosa rica la tarta de jamón y queso. Pero ella hace la masa. Hace muy bien. Bueno, es un marco de pie, no se lo más. Entonces no tiene nada. Ah, bueno. Cada uno tiene su fórmula. Hay que saber ponerle, porque... ¿Qué pasa, Pablo? Pobre madre, ¿no? Analicemos lo que dice Nacho, porque la otra vez le pegó porque hacía mal la polenta y ahora le reconoce como que es buena haciendo tartas jamón y queso, que es agarrar una masa con jamón y queso y al horno. Cada uno lo hace a su manera, lo corta de determinada forma, le pone tantos huevos. Deja que hacía bien el Carbonell. Y lo que pasa es que la que cocinaba en mi casa era mi abuela. La liquidó en dos minutos. No, la que cocinaba era mi abuela. Mi mamá era buena haciendo... Es buena. Haciendo una comida que yo no como, que es pollo. Hace unos pollos agridulces. ¿Por qué no comes pollo? Qué rico el pollo. No, 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 no. Ah, y hace muy buena, que tampoco como. ¡Ena! ¿Cómo que? ¿Cómo sabe que son buenos entonces? Porque todo el mundo lo... Menciona, lo dice. ¿Qué tampoco comes? Para fin de año compra la pavita y le inyecta de todo, viste, le pone de todo. La pichicata. No le come la pavita, no le come el pollo. Pero la realidad es que lo que yo cocino y aprendí a cocinar fue siempre de mi abuela, que era la que cocinaba en casa. ¿Vos, Fernando? Mi mamá hacían muy ricas milanesas con tortilla fría. Yo me gustaba fría y con limón, pero además tenía muy buena capacidad, era una genia para armar las valijas. Poner, viste, los rinconcitos, las medias, los calzoncillos, todo cuando nacimos en vacaciones. Espectacular. ¿Voy a leer la que podés vender de tu vieja? Mirá, aprendí a coser ya, que coso muy bien. Y las pizzas. Pizza, pizza. Bueno, y las granesas también. ¿Cómo se llama tu mamá? Blanquita. Pizza blanca, blanca pizza. De comer de chaco en blanca flor. Blanca, blanca pizza. ¿Vos bebé? La blanca. Las empanadas. Papas. ¿Qué? Albóndigas con papas. Ay, qué rico. Bueno, ¿sabés que imagino como una especie de, como de un vaso grande? Claro. O en lata. Lata, albóndigas con lata, sí. ¿Vos, mojita? Mi mamá hacía muy buenas milanesas y hacía algo que me encanta y que yo no aprendí, y ya no voy a aprender porque mi mamita no está, la torta de manzana invertida. ¡Ah, rica! ¿Qué rico es eso? ¿No sabés lo rica que la hacía? Mamá, yo te voy a creer, no temeraste con eso de aprenderlo. Para mí, que mi vieja me está escuchando seguramente, mamá, te voy a sacar de la cocina. Mi vieja toda la vida laburó mucho, 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 doble turno, y no la hace fuerte la cocina, pero lo que sí de las tareas del hogar, lo que sea muy bien, que hace muy bien, es planchar. Mi vieja plancha como nadie dice que voy a hacer un set de plancha. Muy bien. Está mal. Está mal, plancha y apresto. Y el rociador, todo. Bueno, Eminem saca entonces la línea de salsas de su madre, los apagueti mamás se llaman, y bueno, van a ser un éxito seguramente. Y ya va a aparecer en una paja. ¿Se acuerdan que hace un tiempo leíamos que la cantante Cher sacó el charlato? El charlato, sí. Sí, el charquelate, la frutilla, la chertilla. Frutilla, sí. Sí. El charbayor. Charbayón. Charbayón. Dulce de chérle. La charnilla. La charnilla. Charnilla. La charnilla. Cada vez que decimos esto. La charnilla. ¿Por qué? Ahora voy a estar todo el día riéndome. El cherengue. El cherengue. Escuchá. También cherglanizada. Chérle. Está tan contenta la Cher con la marca de helados que tiene, ¿eh? Que Cherlato le puso. ¿Cómo era el dulce de chico, eh? Dulce de chérle. Dulce de chérle. Claro. Chérle. Sí. Pocas cosas me hacen reír, man. Chereza la pana. ¿Qué será la pana? El chernizado. ¿Qué es la pana? ¿Crema? La pana, claro. La chersa. A mí la chersa. El italiano, la pana. El chocolacher. El choco. El chocolacher. La torticher. Pero no saca un tortillo. Tocó el lado. No saca el lado. Por lado. Se amplía. Quiere facturar más. Chirlón. O sea, el chirlón. 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 Dame de chirlón y dulce de chern. Son todos así los gustos. Son... Sí. Y te canta esta vez, ¿no te sirve? ¿Tocá tu sirvo? Ay, qué lindo. Cher, 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 que late. Cher de Cher. Cher, chila acá. O sea. O sea, el concurruchero. O sea, el concurruchero. ¿Qué te sirvo? Ay, un chernado en choquen, Cher, que late, dame. Un macherponé. Quema del Cher, ¿no? Sí. Pónele más chocolacher. Dale. Pistacher. Para cuchar. Pistacher. ¿Te acuerdas que una mañana estuvo toda la mañana así? Toda la mañana y creo que estaba igual. No, y todo el día, porque yo estuve todo el día pensando, gusto con Cher. Estaba en casa y yo estaba igual. Ay, qué... Para cuchar. Qué charludos que somos, qué charludos. El chernudo sería el lugar de San Bayón. Charballón. No seas charlotudo, cuesta cuándo te vas a reír de hecho. ¿Y chernotos al whisky cómo sería? Chernotos al whisky. Maro. Chernotos. Qué holo. ¿No es chernotos? No pide nadie ese. Mi madre. Ese de Cher le pide todo. Sí. Hagamos una oferta con chernotos porque no sale. No sé, pero eran esos gustos que tomaban las abuelas. Cremachurra. Sí, crema rusa. Si no sos al whisky. Manchercol. Cerezas a la pana. Ay, por favor. Sí. Ferreo Rocher. Ya está. Ferreo Rocher ya está, claro. Bueno, chicos. A mí chernotos me gusta. Chernotos al whisky me gusta. Buen día, buen día, buen día a toda la gente prendida al Club del Moro hasta las 10 de la mañana. ¿Cómo estás, Eli? ¿Cómo andás, querida? ¿Bien? Bien, Doc, muy bien. Escuchame, yo te quiero hacer una pregunta. Sí, decime. Si podés contestarme con sinceridad. ¿Vos dominás el inglés? Mirá, si es petiso y flaco lo puedo fajar. Por favor, Eliana, estamos al aire. Bueno. Calmate un poquito. Sigamos en el Club del Moro hasta las 10 de la mañana. ¿No tenés el carnet al día? No importa. Entrás igual. Entrás igual. El Club del Moro. La mañana de la ciencia. Socios en la locura. El Club del Moro. El Club del Moro. Estás buscando un viejo camisón Estás buscando alguna religión Estás buscando un símbolo de paz Estás buscando un incienso ya Estás buscando un sueño en el fracá Estás buscando un símbolo de paz Vivimos puertas a la madera Y solo queda un limón sin escribir Nos divertimos en primavera Y en invierno nos debemos morir Estás buscando un símbolo de paz Estás buscando un saco de mamá Porque si nada no queda nada Estás buscando un incienso ya Estás buscando un sueño en el fracá Estás buscando un símbolo de paz Vivimos puertas a la discoteca Y ya no queda jamás de sobrevivir Nos divertimos en primavera Y en invierno nos queremos morir Será porque no queremos sentir bien Y ahora estamos bailando en pie por pie Será porque no queremos sentir bien Y tu corazón será mi puede Estás buscando un símbolo de paz Estás buscando un símbolo de paz Y ya no queda jamás de sobrevivir 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 las 100 hoy va a haber muchísimos premios tenemos premios como todos los días la vamos a pasar bien como todos los días cuesta arrancar la mañana no primeros 10 minutos pero vieron que el bostezo tiene eso que es contagioso no te nos duermas que esto sigue hasta las 10 de la mañana a las 10 bueno un hombre fingió ser maniquí para robar un comercio y terminó preso pero en los centros comerciales esas tiendas grandes que venden de todo bueno el tipo fue ni bien abrió la tienda y se puso estatua esto pasó en polonia llamó la atención de todos los noticieros del país porque claro estuvo unas cuantas horas ahí duro hasta esperar que el negocio se rara eso te iba a más bien retirado buena vejiga no sí claro el maniquí cuando dejó de ser maniquí pasó a ser persona que no te pique la nariz no le sonaron todas las alarmas las alarmas claro yo un día tuve un entuerto parecido con un maniquí un día voy una de estas casas de ropa muy muy populares y no muy populares que había muy era muy grande y yo quería un saco entonces voy le pregunta a la mujer que vendía que se hizo ahí todo en inglés no y me dice que no que no había más saco que el que estaba ahí era el maniquí pero que no se puede tocar porque estaba puesto ya yo esperé esperé pero que la mujer se vaya y en un momento le digo a mi hermana vos cúbrime escucha y empiezo a desnudar el maniquí chico estaba el maniquí como en lo alto colgado como de un palo se me cae el maniquí no 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 porque estaba como en un costado entonces yo luchando en el piso con el maniquí porque es muy difícil sacarle un saco un maniquí claro brazo cuando le estoy sacando uno de los brazos se me sale el brazo el maniquí se me empezó a desarmar el maniquí escucha le saco el saco al maniquí nadie te vio no pues estaba como retirado como en el fondo así como en costado y lo empujé al maniquí como abajo del parchero entiendo muerto escondiste muerto me llevé el saco todo me fui a la caja lo pagué me fui cuando ven las cámaras de seguridad yo luchando con el maniquí había una chica medio tapando y vos porque el saco era muy lindo claro no había más del saco que a veces demuestra que lo no lo tocan por los vineritas vete que arman y dejan a mí me pasó a pedirle al maniquí si no tenían talle 40 una zapatilla disculpa me en talle 40 no a maniquí para que te atienda y yo le decía número 40 40 40 tenés 40 y cuando me miré por arriba se me acuerdo nada por favor yo decía que maleducada no que poca ayuda me fui recaliente yo estaba muy cansada te llame beto después me decían que no que la vidriera no se puede tocar nada pero yo le decía mirá que te lo compro creo que no sé si era un buzo o una remera no pues además te dicen no te desarman la vidriera porque si no te gusta después mirá que te la compro no no porque la dueña quiere que yo pero la compro no es para probar que voy a decir bueno te desarmo todo te hago un lío la voy a llevar y bueno claro la compro no 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 puedo una vez con unos amigos nos hemos quedado todos sin laburo decíamos de armar éramos actores no queríamos actuar vidrieras vivientes entonces como que por turno nos alquilaran las vidrieras sí por bueno claro nosotros éramos los mariquíes sí tres turnos sí tres turnos desde el pelo bebé no no parece un gran proyecto a mí también cuántos juntaron está bueno está bueno fuimos a dos negocios y nos miramos como hicieron estos drogadictos hippies drogadictos ahora pero esta tarde por ejemplo tenés de que empalar palermo tenés claro ya no entiendes está en la vidriera nosotros habíamos pensado porque es genial imagínate pasa el hijo y le ve a la madre dura así es una buena movida igual pero vos pensá nosotros hicimos esta cuenta está buena le dio igual yo le decía a mis amigos hagamos esta cuenta en ese momento estaba el alto palermo ¿no? y el pacífico el pacífico era muy arriba te va al alto palermo sí ¿cuántas guitas te hacés? no pero no tanto si tenés un turno no podés estar todo el día dura pero así no pero claro ellos pensaban en ir de local en local claro vas un ratito por ejemplo yo pensé que estabas cuatro horas dura en un local en un solo local eso si es local en la calle era mejor la idea pero voy al señor alto sí y le digo mire usted nos contrata somos cuatro por tanta guita van rotando es muy buena pero yo haría lo mismo pero que estés ahí parada decís te pones el saquito ¿no? promotora se llama pero en la vidriera la gente te ve pero la vidriera te sacas el saquito de pala te sacas el saquito te pones la campera yo pensé que era eso yo también pensé que era eso la gracia es dura dura estar quieto estarse duro con la ropa es un servicio de que vos te lo pruebes como una clienta y en vez de probar bueno yo te lo probas vos a ver explícame contigo igual para vidriera viviente se hacen en todo el mundo no es una novedad claro pero si muchas veces usan personas para la vidriera pero si si van a quedar duros ¿cuál era la diferencia con el maniquí? claro era la vela de carne y hueso claro que vos decís ay parecen de verdad y cuando se te acercan a mirar la vidriera le guiné aparte está buena porque esa es una belleza no hegemónica que bueno claro claro me entraban las remeditas en las tetas pasa algo por eso no no ella fue de electrodomésticos dice lo más porque muchos pechos dijeron no pero estaría muy bien para muchas marcas vos fuera de joda me parece una gran idea yo también lo que no pensé yo es que era estar dura o sea claro es sufrir eso a vos te pegaban de chiquita entre otras cosas que dura yo soy de la cuna chica pero pará no tanto tiempo pero 20 minutos no 3 horas un ratito ya no hay que estar 20 minutos estático no pero no tengo estático hacer una vidriera no sé poner dos mesitas uno con un jean una camisa y la chica una blusa y qué sé yo y a la vidriera de qué local podríamos ir acá está yo una marca importante de lavar ropa yo yo marca de qué producto podrías vender en un shopping Nacho calzone no 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 doy para calzone yo no doy para camperas de invierno no vos sos para que das bien para barbería tiene muy buena barba Nacho puede ser buenos cortes ahí mirás y si yo entro si imaginate para vos tenés en la vidriera de la barbería tenés el sillón viejo viste el antiguo sillón de barbero bien y tenés un pantalón viste el pantalón de la tela mafia que se llama mafia es negro con recitas blancas negro con recitas blancas Nacho negro con recitas blancas en pata un habano en cuero y tiradores tapando las tetillas por las tetas tapando las tetillas tetillas no lolas ponle aire porque está media baja ojo que también ahora y la espuma afeitar la espuma afeitar y un habano un habano duro tiene que estar igual claro como medio para atrás no no los brazos apoyados a vos también te pegaban de chiquito escúchame nunca me pegaron de chiquito y no me toques los brazos si no sufrís claro ¿entendés? claro pero si tú ¿y cómo hago? ¿cómo sostengo el habano? ¿solo con la boca? así escuchá la carbonelle te imagino escuchá no me imagino escuchá desnuda pero con la bater la peluquería y la cabeza metida ¿te acordás esa vez los ruleros los viejos? claro como esa cabina como la cabina de teléfono como algo retrovintage de Giordano ¿el peluquería Giordano existe o no? no está preso más fugitivo ando fugitivo por ahí liquidando gente esto es el club del moro y hasta las 10 de acá no se mueve nadie hey hoste ¿qué estás haciendo? quietito ahí el club del moro la mañana de las 100 el club del moro en la mañana de las 100 Hace mucho tiempo busco algo distinto encontré a Santiago con todo su equipo para levantarme me llegó el momento pongo el club del moro y así me despierto no voy a negarles que los amo que mis días han cambiado escuchando hoy la radio soy feliz me cambiaron la mañana el club del moro mi programa necesaria se está clavada en la silla hasta el final me cambiaron la mañana la copa adora que no para necesaria se está clavada y ya no se puede cambiar es que no hay otra igual ya no se puede cambiar para levantarme me llegó el momento pongo el club del moro y así me despierto no voy a negarles que los amo que mis días han cambiado escuchando hoy la radio soy feliz me cambiaron me cambiaron la mañana el club del moro mi programa necesaria se está clavada en la silla hasta el final me cambiaron la mañana la copa adora que no para necesaria se está clavada y ya no se puede cambiar me cambiaron la mañana el club del moro ya no se puede cambiar ya no se puede cambiar es que no hay otra igual ya no se puede cambiar es que no hay otra igual es que no hay otra igual ya no se puede cambiar 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 la年 retirada lo que gebe que me iba ya no se puede aprender no se puede cambiar